Fifty Languages Ochenta y seis Eighty-six Eighty-six Preguntas, Pretérito dos Questions, Past Tense two Questions, Past Tense two ¿Qué corbata te pusiste? ¿Qué tie did you wear? ¿Qué coche te has comprado? ¿Qué car did you buy? ¿A qué periódicos te has suscrito? ¿Which newspaper did you subscribe to? ¿Which newspaper did you subscribe to? ¿A quién ha visto usted? Who did you see? ¿A quién se ha encontrado usted? Who did you meet? ¿A quién ha reconocido usted? ¿A qué hora se ha levantado usted? ¿A quién se ha despertado usted? ¿A quién se ha despertado usted? ¿A qué hora ha empezado usted? ¿A qué hora ha empezado usted? ¿A quién se ha despertado 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 usted? ¿A dónde ha venido usted? ¿A quién se ha despertado usted? Where did you go?